Hoy en nuestra sección Conózcalo, veremos la vida y obra de un personaje que por su carisma y servicio goza del aprecio de toda una comunidad, sean todos bienvenidos. Amigos, esta nueva sección Conózcalo, el pasado 15 de mayo se celebró el Día del Maestro, pero yo Tele9 quiero hacer un reconocimiento por manera de ser invitada a estos profesionales que con su esfuerzo ayudan a forjar un nuevo futuro, sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y felicitarla por esta moralidad de la labor de ser profesora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación a esta sección de programa Tele9, mi nombre es Luz Amparo Alquichiré Rivera, nací acá en Barichara, totalmente Patia Amarilla, y me estoy desempeñando el cargo de maestra en el Instituto Técnico aquí en Leoparra, sede de Sagrada Familia. ¿Norocardaria, cómo está conformado su núcleo familiar? Bueno, yo tengo una hermosa familia, está conformada por Carlos Augusto Bayona, mi esposo y mi hija, Juana María Bayona Alquichiré, que es el motor de mi vida, es la que me da toda la energía para realizar las actividades que realizo día a día. También le quiero dar gracias a Dios, porque tengo a mi lado a mi madre, Teresa Rivera, a quien amo con todo mi corazón, y sigue enseñándome y aportándome cosas en mi crecimiento como persona. Recordando un poco la etapa de su niñez, su merced, ¿dónde vio esa etapa? Yo he vivido toda mi historia acá en Barichara. Estudié en la Escuela Rafael Afanador y Cadena, actualmente Escuela de Artes y Oficios. En este transcurso, pues, de la etapa de la primaria, las profesoras que contribuyeron en mi proceso educativo, la recuerdo pues claramente porque fueron maestras muy, muy positivas para mi proceso educativo. La profesora Isolina, quien estuvo conmigo en el proceso de Prejardín y Jardín, la profesora Filomena Angarita de Preescolar, primero y segundo Hilda Bueno, tercero la profesora Rosaura Corzo, y cuarto y quinto con la profesora Francisca de Ayala. Son excelentes maestras, quien, pues, gracias a ellas, a las enseñanzas y todos los valores y conocimientos que me transmitieron, pues, soy lo que soy hoy en día. ¿Algún compañero que recuerde de la primaria? De la primaria, pues, tengo recuerdos de Luzelena Velázquez, Aida Janet Velázquez, Que fueron, pues, dos compañeras, Diana Chiquinquirá, que también hizo parte de mis amigas de mi niñez. Su merced, ¿cómo compara su niñez con la de la actualidad? Bueno, pues, hay grandes diferencias en mi época de mi niñez, no había tanta tecnología, se disfrutaba más de los juegos autóctonos, De los juegos de equipo, como la lleva, el escondite, stop, yerbis. Se compartía más en familia, Y este compartir en familia, pues, ayudaba más en el proceso de la construcción de valores. Porque ahora sí hay algo muy preocupante, y es como nosotros, como padres, profesores, tíos, hermanos, como adultos, Estamos dejando que nuestros niños no le den el uso adecuado a la tecnología, y nos está invadiendo de una manera negativamente. Al pasar la etapa de la secundaria, ¿dónde la realizó? La secundaria la hice en el colegio Colzafa, Colegio de la Sagrada Familia, era un colegio femenino. En ese entonces, la rectora era Adelia Hernández. También recuerdo unos profesores que aportaron positivamente en mi proceso, como la profe Margarita Pérez, Adela Díaz, Yolanda Páez, Sabina Salazar, la profesora Cecilia Porras, Raquel Delgado. Fueron profesoras que me transmitieron muchos valores y conocimientos para mi formación como persona, y ayudaron en mi proceso de ser competente en la vida. ¿Algún recuerdo que tenga de esa etapa, con algún compañero, alguna vivencia de esa época? De esa época hay muchos bellos recuerdos con mis amigas como Marina Afanador, Ana Milena Barragán, Carmen Alicia Velázquez, Edilma Lozano, Sandra Morales. Éramos jóvenes que en ese momento no teníamos muy bien una perspectiva de la vida, pero pues todas las actividades que nosotros realizábamos siempre eran en pro de nuestro buen comportamiento y en el proceso que llevamos a esa edad. Había mucha inocencia en esa época y mucho respeto hacia los mayores y en especial hacia los maestros. Ya estando, digamos, en once, ¿su maestros ya tenía como planeado qué se iba a dedicar después de terminar el colegio? En el proceso educativo que se llevaba en ese tiempo, en once, en ética, se desarrollaba, desarrollábamos nosotros los estudiantes un proyecto de vida, que era muy bonito porque nos permitía proyectarnos y visionarnos cuando estuviéramos fuera del colegio. Entonces yo sí siento que ese año esa orientación desde la parte de ética nos ayudó mucho para fortalecernos y saber hacia qué horizonte queríamos ir. Vamos a poner este papá, ¿cómo vas a hacer? Esto debe ser mi día de suerte, esclamó el sol. Cuando se aviso que venga la cena, llamar a la puerta. El certito pataleaba y chillaba. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Lo siento, amigo, fue el sol. Esta no es una cena cualquiera. Es esto, adoro. ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Javi, javi, javi! ¡Campión! ¡Javi, javi, javi, javi! ¡Javi, javi, javi, javi! Y ustedes los repiten, peléñanos en el colegio. Peñitas, en parte más pequeñitas. ¿Listo? Vamos a escuchar la siguiente y el siguiente. ¿En qué año nació María Pá? ¿En qué año nació? ¿El primer número que aparece ahí? Mi burro no sabe nada, ¿ya? Mi burro no sabe nada, ¿sabes que somos los bebés osos más maravillosos del mundo? Muy bien, son los osos más preciosos que he visto en mi vida. Se divide cabeza con dos brazos y piernas, en mi cabeza y en mi espalda. Se divide cabeza con dos brazos y piernas, en mi cabeza y con dos brazos. Siguiendo una trayectoria llamada Orola, junto a ese libro. Este recorrido... Ya pasando a la etapa de su profesión, ¿cómo toma esa decisión de estudiar esa carrera, de ser profesora? ¿Qué fue la motivación para realizarlo? Bueno, yo salí en 1997 e inicié mi labor como niñera. Di a trabajar a la casa del arquitecto Ángela Jiménez y ella, en el transcurso que yo compartía con sus hijos, se dio cuenta de la empatía y el amor que yo sentí hacia los niños. Y con la ayuda de ella, y pues mi entrega al trabajo y al querer superarme, inicié el proceso de estudiar la universidad en pedagogía. ¿Pedagogía en qué universidad? En la universidad, soy egresada de la Universidad de Pamplona, y mi título es licenciada en educación básica primaria con énfasis en ciencias naturales. Y actualmente, realicé una especialización con la Unisangil en desarrollo de inteligencias múltiples. ¿Cuántos años ya lleva como profesional? Diecinueve, ejerciendo como maestra, dieciocho años. Dieciocho. ¿Recuerda la primera experiencia al terminar su carrera? Sí, pues, yo inicié a ser maestra antes de terminar mi carrera en un colegio privado, que fue un colegio piloto, se llamaba Castañetos. Ahí inicié mis pinos como docente en compañía y asesoría del arquitecto Ángela Jiménez. Fue una experiencia muy linda porque aprendí de la práctica. Pues, siendo maestra de los niños, empecé a idearme y a través de los libros descubrí las diferentes estrategias y actividades como descubrimos el conocimiento. ¡Gracias!